y y y y y y y y y acabo de comer y y y y y va a comer va a comer pero si velita te dio comida ahorita buscando a su mamá que le de comida este gatito es tan chistoso hace tantas cosas chistosas y 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